La semana pasada cerró el buen fin para usted y seguramente con satisfacciones por los bienes comprados, pero también con los pendientes ahora por empezar a pagar los meses sin intereses y en algunos casos con cargo a su aguinaldo próximo a recibirse. Por ello es que recibir algunos consejos de cómo administrar deudas y el aguinaldo siempre son bienvenidos y sobre todo de la mano de expertos como el maestro Eduardo Macedo Cortés. Buenas tardes, Eduardo. Hola, ¿qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás aquí? Con mucho gusto para platicar contigo un ratito sobre estos dos temas interesantes. Ya lo creo, sobre todo porque, bueno, pues quizás lo primero que nuestra audiencia se ha dado cuenta después de haber disfrutado al buen fin es que pudo haberse sobregirado en sus créditos o con su capacidad de crédito. Si esto fuera así, ¿qué hay que empezar a hacer, Eduardo? Pues fíjate que lo primero que debemos de hacer y que yo he platicado mucho con mis alumnos es que algunas veces me dicen, oiga, qué padre sería tener una aplicación en la que, así como en los autos nos dicen, te saliste de la ruta, te saliste del camino, nos dijera, oye, ya te sobregiraste. Entonces, yo les decía que la parte fundamental que tenemos todos a la mano, aunque sea a lápiz o en papel, es el poder hacer un presupuesto y llevar el control de ese presupuesto y de esos gastos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a anotar cuántas compras hicimos a meses sin intereses, que esperemos que no sean muchas, y ver la capacidad que tenemos para pagar esas deudas. Entonces, una vez que tenemos lo que gastamos contra lo que podemos pagar, podemos saber si estamos arriba o abajo de ese sobregiro. Si realmente tenemos un sobregiro, es lo primero que tenemos que empezar a hacer. Sobre todo porque si ese sobregiro también lo ejercí a diferentes tasas de interés, también, ¿cómo continúa haciéndole este, mi querido Eduardo? O a diferentes plazos. Hay algo que se llama nuestra tasa promedio ponderado del pago de la deuda, en donde yo puedo ver que no necesariamente la deuda que contraje a una tasa más alta es la que me va a llevar más problemas para el pago. ¿Por qué es esto? Recuerda que lo que siempre hemos platicado en nuestras clases es que el flujo de efectivo es tan fundamental como el de nuestro cuerpo, como nuestro flujo sanguíneo. Dependiendo la presión que tenga, podemos hacer hasta explotar una arteria. Entonces, muchas veces podemos tener un pago mensual o dentro de ese pago mensual un monto importante de ese pago a una tasa cero, meses sin intereses, contra una que tiene, no sé, el 20% o el 30%, que es una tarjeta de crédito. Pero sin embargo, nos está consumiendo mucho más flujo de efectivo mensual la tasa del pago a meses sin intereses. Entonces, ¿qué es lo que debo yo de tratar de rescatar? Es alivianar mi flujo de efectivo. Claro que debo de cuidar, no pagar tanto los intereses, pero imagínate que tú tuvieras una deuda que contrataste a tres meses a una tasa cero, meses sin intereses, que bueno, ya en otra ocasión hemos hablado que el descuento equivale a los intereses, pero meses sin intereses, y resulta que tienes el pago de la tarjeta también. Si tú dices, oye, es que la tarjeta me está colgando 40% de interés, pero estás pagando 400 pesos de la tarjeta y los meses sin intereses son mil, si yo no pago esos mil que están en tasa cero, pues voy a tener gastos de cobranza, voy a tener demandas, y voy a poder perder en un momento dado hasta el bien que estoy pagando. Entonces, ¿qué me sale más caro? Pues no cubrir la tasa, lo que me está llevando más flujo de efectivo sobre mi tasa. ¿Sí me explico? Sí, 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 claro. Entonces ahora, ya que se viene el aguinaldo, ¿tú recomendarías entonces quizás tomar una parte del aguinaldo para amortizar alguna parcialidad de esas deudas? Fíjate que el aguinaldo es para cada persona tan diferente como lo es para su misma huella digital. Entonces necesitamos analizar la situación de cada persona y si en un momento dado, primero tendríamos que hacer prioridades, se vienen muchos gastos, sobre todo en este proceso inflacionario. Entonces, si yo tengo ya cubierto lo que voy a hacer de predial, o la famosa cuesta de enero, ¿no? Vamos a tener que pagar predial, vamos a tener que pagar a veces en algunos estados o municipios pagan hasta el agua anual, la deuda del agua anual, etcétera, etcétera. Si yo ya tengo forma dentro de mi presupuesto de cómo voy a cubrir esa parte, entonces sí, yo podría tomar parte de mi aguinaldo y bajar la deuda. Pero lo que decíamos ahorita, principalmente la deuda que se consume mayor flujo de efectivo de mi gasto mensual, no necesariamente la más cara. ¿Por qué? Porque eso me da un alivio a que yo tengo un colchón remanente dentro de mi flujo mensual para poder ocuparlo en cosas diferentes. Recuerda que la tasa más cara no es la más alta, sino la que realmente yo no puedo pagar. Sí. Finalmente, Eduardo, quizás la pregunta que en casa tú la aplicas, pero con el aguinaldo, ¿qué regalar a nuestros seres más queridos? Fíjate que podemos hacer... Yo les decía que es un poco de creatividad con la educación financiera. Podemos ahorrar y evitar los regalos costosos. Podemos generar nuestra propia alcancía, como le llamamos en México, tal vez con un frasco de mayonesa, de lo que sea, uno transparente, donde le podamos poner su meta financiera de los niños o del joven. Mis tenis, mi playera de los Pumas, lo que sea que ellos quieran, y que ahí vayan a ir guardando cada mes, cada mes, cada mes su dinero. Ejemplo, Raimundo, una playera aproximadamente cuesta 1,200 pesos. Y le podemos decir al niño, oye, tu aguinaldo, para el próximo año, va a ser tu playera de los Pumas. Si tú juntas 25 pesos al mes, a la semana, perdón, tienes 100 pesos al mes y tienes 1,200 pesos al año. Sí, claro, claro. Entonces, podemos darle una responsabilidad al niño y decir, oye, a partir de hoy ya no me pidas que te vaya y te compre un dulce a la tienda o X cosas. Todos sabemos lo que los niños consumen, ¿no? Sí. En nuestra casa. Y le puedes asignar su mensualidad, su dinero semanal, y decir, mira, de aquí vas a comprar todo esto y mientras menos gastes en cosas que no te nutren, que no te sirven y más le eches a tu botellita o a tu alcancía, más pronto vas a poder tener esa playera. Claro. Entonces, regalar hábitos. Se asignamos a gastarme. Exacto. Hay que regalarles disciplina financiera. Claro. Que aprendan que es mejor gastar menos de lo que ingresan a después tener deudas. Claro. Y al final, si ellos desean esa playera, pues el beneficio va a ser máximo porque cumples con las metas de la meta financiera, con las características, algo que se pueda alcanzar, algo que sea medible en el tiempo para llegarlo y algo que desee. Muy bien. Porque si lo desea, con mucho gusto va a trabajar. Ya lo creo. Y sobre todo, bueno, pues si llegan a ser los Pumas campeones, pues ya juntó ahí para su playera. Muchísimas gracias, mi querido Eduardo. Un ejemplo, ¿no? Tú sabes que mi corazón está ya eliminado ahorita. El Puebla lo sacó. ¿No? Pero aquí estamos con mucho gusto. Vámonos. Muchas gracias, Eduardo. Te agradecemos mucho. Esta es tu casa y hasta la próxima. Muchas gracias, Raimundo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.